Una mañanita dice si me amarás Solamente eso cada pelotirá Me ama, no me ama, me ama, la persona Me ama, no me ama, me ama, por la mañana Una mañanita dice si me amarás Me ama, no me ama, me ama, por la mañana Me ama, no me ama, me ama, tal vez ahora me ama No me ama, me ama, por la mañana Felicidad Yo tendría si volvieras a mí Siempre fue mi cariño el más grande que da Felicidad Llévate a mi cielo sin nubes Y no sufriré Si tú conmigo estás Me ama, no me ama, me ama, por la mañana Me ama, no me ama, me ama, tal vez ahora me ama No me ama, no me ama, por la mañana Felicidad Felicidad Yo tendría si volvieras a mí Siempre fue mi cariño el más grande que da Felicidad Felicidad Yo tendría si volvieras a mí Tú conmigo estás Cuando me ama, no me ama, todo mi amor El más grande que da Gracias.